que creen siempre creo que siempre empiezo bueno siempre grabo algo en los aviones digo en los aeropuertos pero ahora voy para bueno en el título pues iba a decir dónde estoy pero vamos a cancún es súper temprano crees son como las 7.40 son las 7.40 bueno ya las 10 llegamos estamos a jueves 19 de octubre está bien está súper pequeño pero sí tengo mucha hambre porque no desayuné ni nada ni siquiera tome agua crees que me están escuchando creo que no hay llegando espero desayunar no sé a qué hora hacer el desayuno en el hotel pero tengo mucha hambre eso fue un show esta borrar porque nos cambiaron de avión porque iba en un vuelo diferente que mi hermano y nos tuvieron que cambiar estuvimos como 20 minutos como 20 minutos ahí esperando que nos cambiaran el vuelo pero allá ya quedó entonces estamos aquí tengo demasiado sueño ¿a qué hora te levantaste tú? ¿a las 6? ¿a las 6? me he levantado desde las 5 hice mi maleta bueno anoche hice mi maleta pero hoy metí algunas cosas y se me olvidaron unas cosas todavía pero creo que pues les digo que vamos a hacer igual no creo que tanto pero vamos a llegar a las 10 bueno pues vamos a la playa creo que está lloviendo creo que en Cancún está lloviendo bueno en la mañana cuando me desperté chequé el clima y aparecía que estaba lloviendo que estaba lloviendo pero pues no sé iba a llover toda la semana literal toda la semana o sea que fue la peor fecha para Ocola pero así bueno ahorita les cuento que pasaba oigan vinieron la comida allá por aquí y bueno porque tenía una referencia en el menor miren aquí está mi sándwich vamos a ponerle papi ya está adentro ay es que no puedo oigan ya llegamos al aeropuerto nada más que estamos esperando a que nos entreguen nuestras maletas bueno mi maleta porque todos la traen acá arriba menos yo que está grande ya pero ya llegamos miren así está la voy a colocar así oigan estamos ya en el transporte que nos va a llevar al hotel o sea son las 11 y llegué a las 10 10 creo o sea estamos está de que súper tardado todo pero súper lento para allá nos estamos moviendo mínimo y pues pero ya o sea ya quiero llegar el hotel tengo demasiada hambre y quiero comer algo y y y y y y y y Miren eso Aún no nos dan nuestras habitaciones Pero Vamos a comer ya porque hace hambre Salga Oigan, para esto Ya habíamos ido a la habitación A dejar las maletas, cambiarnos Descansar un poco y después de esto Tomamos camino hacia Tulum Tulum es uno de los sitios arqueológicos Más importantes de la Ribera Maya Oigan Estamos En las ruinas Y hace demasiado calor Y estoy cansado Y tengo demasiada sed y no traigo agua Pero miren Hay muchísima gente Tengo mucha sed Pero creo que aquí estuvo Justin Bieber Hace un tiempo ¡Qué calor es! Creo que lo voy a seguir Por allá en esta está bien rara Pero O sea, ¿vamos a salir por allá o qué? ¿Ves la diferencia de cada día? Que la noche No Quiero ir a salir por allá ¿Vale? Si Lo No Miren, ya se acabó esto. Ya van a cerrar. Miren, vamos a pasar por un día. Miren, ya se acabó. Ya todo se viene. Por aquí. Ahí. Allá. Pero este hubo mi padre. Me tomé fotos. Y a mi hermano. Creo que ahorita vamos a ir a la playa. O algo. Porque si querían meter, pero como que ya iban a cerrar y ya no pudieron. Ahorita a ver si vamos a una playa. Y en el próximo video... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!